Una de las estrategias fundamentales del Ministerio de Cultura para lograr la meta de que los colombianos lean 3.2 libros al año en el 2018 consiste en fortalecer las 1.424 bibliotecas que hacen parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas a través del Plan Nacional de Lectura y Escritura Leeres Mi Cuento. Para hacerlo, a febrero de 2016 se han conectado de manera eficiente a Internet 1.257 bibliotecas y 1.388 se han dotado con computadores, se han entregado 3.298 tabletas y se han ejecutado el programa La Llave del Saber en 1.059 bibliotecas con el fin de identificar el perfil y usuarios de la red. Es importante la llegada de los computadores, de las tablets, de las pantallas, de los televisores que van a traer, porque va a beneficiar mucho a la biblioteca. Me parece importante porque aquí yo puedo, no sé, subir las cosas que me piden desde la plataforma de la universidad y todo eso y entonces hacer los trabajos que en un computador, o sea, en mi caso no lo puedo hacer por falta de esta tecnología. Gracias a la estrategia de tutores departamentales, proyecto de asesoría y acompañamiento en la gestión de servicios bibliotecarios que han fortalecido a 1.213 bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y a los promotores de lectura regional que han participado en 790 bibliotecas, la gestión de las bibliotecas mejora continuamente. El alma de las bibliotecas son los bibliotecarios. Por eso se ha capacitado y fortalecido a los bibliotecarios. Entre 2010 y 2015 se han formado 845 en el proyecto Biblioteca Escuela y 901 en el proyecto Lectura y Primera Infancia. También se han capacitado desde 2015 366 bibliotecarios en TIC a través del proyecto Uso y Apropiación de TIC, realizado en conjunto con la Fundación Bill y Melinda Gates. A uno le ha impactado bastante las capacitaciones que nos han brindado el ministerio. O sea, eso ha sido muy importante y eso sí espero de que continúen con esas estrategias. Es muy importante porque nos ayuda a fortalecer procesos que venimos desarrollando, a cualificar y entregar un servicio al usuario con mejores herramientas y sobre todo porque pone a los bibliotecarios en sintonía con otros temas que se están desarrollando a nivel de país. Para 2018, 1.200 bibliotecarios públicos habrán sido capacitados en tecnología TIC, 1.205 en el proyecto de Biblioteca Escuela y 6.834 agentes cualificados para la atención integral a la primera infancia. Además, el 85% de las bibliotecas de la red estará conectada de forma eficiente a Internet y será dotada con tecnología complementaria. Porque leer es nuestro cuento. Hagamos de Colombia un país de lectores.